La zamboma tiene pujos La zamboma tiene pujos Y el que la toma zurreta Y el que la toma zurreta Ya te he dicho zambomero Que no toques a mi puerta Que no toques a mi puerta Vamos Yo tenía una zambompa Yo tenía una zambompa Y me la rompí a mi abuela Y me la rompí a mi abuela Ya no puedo tener yo Ya no puedo tener yo En mi casa cosa buena En mi casa cosa buena Vamos que va quedando Zambombita, zambombita Yo te tengo que romper Yo te tengo que romper Que a la puerta de mi novia Que a la puerta de mi novia No has querido, papá, bien No has querido, papá, bien La zambomba tiene pujos La zambomba tiene pujos Y el que la toca zurreta Y el que la toca zurreta Y el que la toca zurreta Si no me la sabina el no Si no me la sabina el no Me de cagar en tu puerta La zambombita Que te tengo que romper En mi casa Y el que la toca zurreta La zambombita Y el que la toca zurreta Gracias.